Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Huelga! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? ¡Mini Golf en el bosque! ¡Sí! Chicos, el día de hoy vamos a jugar mini golf en el bosque, ¿verdad Karim? ¡Sí, vamos a jugar de tos! Ok chicos, estamos en el primer nivel del mini golf Y lo que tenemos que hacer es mover la pelotita Fíjate Karim Mirar hacia donde está el hoyo y darle la potencia Aquí se da la potencia en la parte esta de la derecha Y soltamos ¡Y! ¡Uy! ¡Me faltó uno! Ok, yo voy a meter este primero y después es el turno de Karim ¿Ok Karim? ¡Venga! Completado el primer nivel ¡Perfecto! Va Karim por el segundo ¡Hola Karim! ¡Mira lo que tienes que hacer! Ok chicos, Karim va a ser el segundo Y... ¡Volpe ahí! A ver, ¿oyen uno o no? ¡Uy! ¡Te quedaste! Ahora dale un poquito más despacito ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Es tu turno de papá! ¡Wow! ¡Es mi turno! A ver que tal se nos da este juego chicos Se llama mini golf 3D ¡Está muy padre! ¡Está muy padre! ¡Y es gratis en la Play Store! ¡Voy a ver! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Mira! Aquí es de bajadita ¿Eh? Entonces Vamos a darle un poco de espacio ¡Mira! ¡Wow! ¡Hoyo en uno! ¡Chocale Karim! ¡Vamos Karim! ¡Aquí te lo susto! ¡Hala! ¡Mira eso! ¡Se está tan complicado! ¡Wow! ¡Se complica chicos! ¡Se empieza a poner difícil! ¡Vamos Karim! ¡Dale! ¿Hasta dónde? ¡Es subidita! ¡Uy! ¡Te faltó! ¡Espera que regrese y le das más potencia! ¡Más! 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 ¡Ahí! ¿Ahí? ¡Sí! ¡Bum! ¡Ay no! ¡Se salió la bola! ¿Qué? ¡Menos! ¡Menos! ¿Ahí? ¡Ándale ahí! ¡Perfecto! Ahora un poquito despacio. Algo despacio. ¡Perfecto! Ahora vamos a acomodarlo. Por ahí. ¡Vamos Karim! ¡Holo! ¿Te lo acomodo? ¡Sí! ¡Venga! ¡Despacito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma de papá! ¡Sí! ¡Y mira ahora! ¡Hola! ¡Mira! ¿Qué es eso? Parece que ahí tenemos que saltar. Sí, ahí tenemos que saltar. Y quiero ver cómo salgo. A ver si puedo hacerlo a la primera, chicos. Voy a toda velocidad. ¡Venga! ¡Ay no! A ver, vamos a ver si... ¡Sí! ¡No! ¡Se me va por la orilla! Entonces menos velocidad. Ok, ahora sí ya lo tengo. Y... ¡Vamos, vamos! A mediación. ¡Ay no! ¿Cómo la he volado en este? ¡No! ¡Me quedan cinco tiros! ¡Uy! ¡Lo tengo ahora sí! ¡Lo tengo ahora sí! ¡Uf! ¡Por poquito! ¡Sí señor! ¡Chócala, Karim! ¡Mi turno! ¡Es turno de Karim! ¡Hola, Karim! ¿Te está gustando el juego? ¡Sí! ¡Está padre, ¿verdad? ¡Hola, mi padre! ¡Oh, chicos! ¡Y miren ahora! ¡Un abanico se nos ha atravesado! ¡Wow, Karim! ¡Vamos, Karim! ¡Dale! ¡Cuando el abanico! ¡Hola! ¡Lo pasaste por arriba! ¡Uy! Tienes que darle cuando el abanico no esté abajo ¡Fíjate muy bien! ¡Un poquito más fuerte! ¡Un poquito más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Perfecto! A ver, vamos ¡Más, más, más! ¡Venga! ¡Wow! ¡Buen tiro, Karim! Te quedan cinco para anotar Yo creo que sí lo vas a lograr facilito, ¿eh? ¡Dale! ¡Uy! ¡Te pasaste! A ver, a ver ¿Un poquito? Sí, un poquito ¡Venga! ¡Woló! ¡Es mi turno! Chicos, seguimos continuando Nivel número siete Y es mi turno, ¿verdad, Karim? ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Wow, chicos! Una vuelta ahí extrema Vamos a ver cómo vamos a hacerlo ¡Hola! Y ahora vienen obstáculos más difíciles ¡Uy! ¡Uy! Faltó fuerza, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Me salí! A ver, ahora sí, chicos Ahora sí ¡Hola! Y miren esa vuelta Sí, acómodalo, Karim ¡Perfecto! Esa vuelta de caracol A ver si podemos ¡Vuelta de caracol! ¡Woló! Estuvo buena, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uy! No subió A ver El turno de caracol ¿Vamos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Sí, turno! Turno de Karim Cada vez son más largos Y más difíciles ¡Wow! Es el turno de Karim Y vamos a ver ¡Ay, no! Karim Fue muy fuerte Más despacio Sí Pero más despacio Venga, venga Perfecto Ahora hay que acomodarlo un poquito ¡Vamos! ¡Vuelta de caracol! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Faltó más fuerza! A ver ¡Vamos, Karim! ¡Vuelta de caracol! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Bien! Hola, cuidado Fíjate bien cuándo le vas a dar ¡No! Cuando esté abierto, Karim Oye Solo te queda un tiro Un tiro Tienes que meterle en esta Si no vamos a perder Espera, espera ¡No, Karim! ¿Qué pasó? Nivel número 9 Hola, Karim Se vuelve Más difícil Dos abanicos ahí Y una bajada Extrema ¿Ok? Hola, muy bien Muy bien Perfecto ¡No, hombre, Karim! ¿No comiste o qué? No trae nada de fuerza, Karim A ver ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! A ver Te lo acomodo Y No tan fuerte No tan fuerte ¡Ah, está bien! ¡Venga! ¿Pasaste los abanicos? ¡Súper bien! ¿Ahora? ¡Sí, señor! ¡Chocale, Karim! ¡Papá! Y a ver qué tal A ver qué tal Vamos viendo cómo bajamos ¡Miren eso! ¡Miren eso! Ahí va la bolita Lento pero seguro ¡Lento pero seguro! ¿Qué es eso? Es como un número 5, ¿no? La pista ¡Oh, mira! ¡Uy, no se ve nada! ¡No vemos, chicos! ¡Mira! ¡Hala! ¡Pasé, viste! ¡Mira! ¡Mira! A ver, esto ¿Esto qué es eso? ¿Qué da vuelta? No sé Es un obstáculo ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Quedé atorado ahí! ¿Qué? ¿Cuántos tiros me quedan? ¿Me quedan siete tiros? ¿Siete tiros? ¡Uy! ¡Hala! ¡Wow! ¿Viste eso, Karim? Sí ¡Chócala! ¡Turno! Turno de Karim Nivel número 11 Ahora sí voy a poder Y dice Karim que él va a poder Vamos a ver si es cierto No te pase Lo veo complicado, Karim A ver si es cierto A toda velocidad Bueno, a la mitad, a la mitad ¡Uy, tú! ¡No, Karim! Tú no almorzaste, se me hace Yo sí almorcé Pues no trae fuerza Sí, mira ¡Oh, sí! ¡Ya pudo! Ok, espera ¿Yo te digo cuándo? ¿Yo te digo cuándo? ¡Ahí! ¡Ahí yo! ¡No! ¡Uy! ¡Hala! Pasaste, muy bien Que quedan cuatro tiros ¿Vamos? ¡Hala! Que si pasas eso ¡Uy! Por poquito ¡Dale! ¡Venga! ¡Dos tiros, Karim! ¡Para ganar! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Hala! ¡Mira todo esto! ¡Wow! Cada vez son más gigantes ¿Verdad, Karim? Sí Ok, vamos a empezar con esta bajadita ¡Hala! ¡Hala! ¡A toda velocidad! ¡Hala! ¡Muy lento! ¡Ah! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Ese puente! ¡Ese puente! ¡Va a poner ese puente! ¡Vamos a ver si podemos pasarlo! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Hala! ¿Ves? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Viste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Nos metemos por aquí! ¡Ay, no! ¡Qué golpe! ¡Qué golpeazo! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Me desconcentré! A ver, me regreso un poquito y ahora sí nos vamos a tener que meter en esa ratonera ¡A que no! ¡A poder! ¿Ves? ¡Venga! ¡Hala! ¡Sí, sí pude! ¡Oye, Karim! ¡Échame porras! ¡Tú me estás diciendo que no voy a poder! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Hala! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Oye, oye, oye! ¡Sí puedes! ¡Chicos! ¡Último tiro! ¡Vamos a ver si puedo lograrlo! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Woló! ¡Te tocó una vuelta de caracol! ¡Una vuelta de caracol! ¡Vamos, Karim! ¡Cuando la de esta está arriba! ¡Cuando la pared está arriba! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Va bien lento! ¡Siempre va el vuelo! Ahora te lo acomodo, ¿eh? ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Hay que ir un poquito hacia atrás! ¡Muy bien! ¡Perfecto tiro, Karim! ¡Para pasitito! ¡Uy! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se regresa ahí? ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Lo veo en esa vuelta, chicos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No veo el abanico, pero yo creo que ahí está bien! ¡El abanico mío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuatro tiros! ¡Dos tiros! ¡Ahí! ¡Ay, no! ¡Me pasé! ¡Me pasaste! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muy apenas! ¿Cuánto tiras? ¿Me quedan dos tiros? ¿Dos tiros? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Queda un tiro nada más! Y lo tenemos que anotar para cerrar el video con una victoria. ¡Sí, señor! ¡Chocan a Karim! ¡Wow! ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Chicos! Hasta aquí vamos a dejar el video. Esto fue Mini Golf 3D. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Si les gustó el juego, díganos en los comentarios para subir otro capítulo próximamente. Chicos, y llegó el momento de... ¡Saludos! ¡Sí! Chicos, queremos mandarle primero un gran saludo a un primo de Karim que nos ve desde Bronzeville, Texas. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Se llama Kane. Dile, ¡saludos, Kane! ¡Saludos, Kane! También queremos mandarle un gran saludo para Emmett, Evan y para su primo Kaled que nos ven todos los días y también todos los días nos comentan. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por comentarnos en todos los videos. También un gran saludo para Jesús Elías. Un gran saludo también para Johan Mateo que le encanta el canal. También para Norma Cruz, para Maximiliano y Santiago que son hermanitos. Y nos ven desde Mexicali. También un gran saludo para Giovanni Muñoz que siempre ve los videos. Para Carlos Gabriel Alonso que nos ve desde Monterrey. También para Sofía y José Jiménez que nos ven todos los días desde Montevideo, Uruguay. También para Jalil Gamboa que nos ve desde Mérida. Todos ellos nos pidieron saludos vía Facebook. Así es que si aún no le han dado like a la página, búsquenos en Facebook como Karim Juega. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! También queremos mandarle saludos a Dylan y a Rommel Jaques. Para Franco Luna que le gustan mucho los videos de Talking Tom. También para Jacob Castillo y Emanuel que a ellos les gustan los videos de la bolita roja. ¿A ti también te gusta la bolita roja, ¿verdad Karim? ¡Sí! ¡Sí! También para Anthony Palma y Santiago. Para Zahid Enrique. Para Mateo Segura que tiene 5 años y nos ve desde Jalapa, Veracruz. ¡Diles saludos! ¡Saludos! También para Elías Palma que también nos ve desde Veracruz. Para Gabriel y su hermana Lupita. Para Paloma Espinosa de Chile. Y para Fernando que tiene 6 años y nos ve desde Chile también. Ahora queremos pasar a mandar saludos a los que nos han comentado en el último video. El último video fue el de Fireball que jugó Karim con mamá. ¿Verdad Karim? ¡Sí! ¿Te gustó ese juego? ¡Sí! Ok. Chicos, y los que nos han comentado ha sido Ángel de Jesús, Miranda, Serpa, Emmet, Evan y Caled. Que ya los habíamos mencionado hace ratito. Isaac Salinas que también siempre nos comenta en todos los videos. ¿Verdad Karim? ¡Sí! ¡Diles saludos Isaac! ¡Saludos Isaac! También para Christopher y Rodrigo que nos comentan muy seguido. ¡Diles saludos! ¡Saludos! También para Jazmín Alejandra que nos dice que le encantó el video. Para JorgeFK12 que dice que le mandemos saludos. Ahí están los saludos. También para Gerardo Villalta que quiere que juguemos Clash Royale. Un saludo también para Tori que nos comentó en el último video. Él es tío de Karim, ¿verdad Karim? ¡Sí! Se llama Héctor. ¡Diles saludos Héctor! ¡Saludos Héctor! ¿Y también para quién más? ¡Para Ever! ¡Para Ever! También saludos para Ever. Lo que nos comentó también y siempre nos comenta es Juan Silva. Un gran saludo para Juan Silva también. También para Jazmín que no se pierde ninguno de los videos. Y para su hermano Isaac que los ve con ella. También para Jime Castillo que quiere que cantemos los comentarios. Vamos a ver si algún día subimos algo parecido. También un gran saludo para Axel que tiene 4 años y nos ve siempre. Un gran saludo para Miguel Ángel Marco Garrido que nos ve desde España y siempre espera ansioso los videos. También un saludo para la abuelita de Karim que se llama... También un gran saludo para Jonathan Designs que nos saluda en el último video. También un gran saludo para Carlos Jesús que a él le encantan los videos de Roblox. Para Ricardo Quiñones que nos dice que juguemos Bad Ice Cream. Ya vimos el juego y nos gustó. Pronto lo vamos a subir al canal. También para Jess que nos dice que subamos el video de Minion Rush. Pronto subiremos Minion Rush también. Así tiene su perfil como Goku. Entonces le mandamos un gran saludo a Goku. También un gran saludo para Memo el crack. También para Dylan Rom el hack. También un gran saludo para María Pérez. También para Jorge Alejandro que es primo de Karim y ha hecho videos con nosotros. También un saludo para Emanuel Navarro. Para Rayleigh que Rayleigh también nos comenta muy seguido. También un gran saludo para William. También un saludo para Guillermo García Arispe. Para Alex Acosta que nos pide saludos. Dile saludos Alex. Saludos Alex. También un gran saludo para Valeria. Para Amy Rosero que Amy también nos comenta muy seguido. La leemos siempre. También para Miguel Alejandro Villanueva Osuna. También para Jesús Omar. Para Caro Elizabeth. Para Julian. Para César y Nicolás de la cuenta de Vegueto Blue. Que nos comenta que ya somos 60 mil. Si chicos cada vez somos más y más y más en la comunidad de Karim Juega. Y les agradecemos por suscribirse. Por ver los videos siempre. Y por último un gran saludo para Alejandro Iturbide. Que dice que le encantó el último video. Chicos gracias por comentarnos siempre. La verdad son demasiados. Y sé que se me han pasado algunos de mandarle saludos. Díganos en este video quien faltó de saludos. Para saludarlos en un próximo video. ¿Verdad Karim? Si. Muy bien. Despídete Karim. A la próxima vez. Y voy.